Ahora estamos con el tercer escenario, Totality. Vamos allá, aquí tenemos suerte si nos encontramos a AUG. Muy bien, vamos a empezarlo. Igual seguimos en la dificultad normal, como ven, esto va a estar muy sencillo. Iniciamos. Ok, para ganar, tenemos que... Encontrar estas pequeñas cajas, que tienen una... Yo tengo a Scar Age, vamos a ser derrotados y Scar L pierde. Muy bien, ahora tomamos a Scar L y la vamos a mover primero hacia acá, ya que aquí se encuentra uno de nuestros objetivos. Vamos allá, es lo suficientemente fuerte para lidiar con ella, con ese enemigo. Ajá, ya está, ya está, ok. Vale, ya que se nos abre esta parte del camino, vamos a quedarnos acá, pero no vamos a tomar la caja. Porque en el momento en el que nosotros tomamos, pues, dicha caja, va a aparecer un enemigo en esta parte. Lo que queremos es no llenarnos de enemigos y que estén a, pues, algunos movimientos de alcanzarnos. Así que, aquí terminamos el turno. No hay problema. Ahora sí, tomamos la caja. Eso hace que se salga el guardia y nos quiera, este, eliminar. Ahora vamos hacia acá, luego hacia acá, luego hacia acá, básicamente hasta por acá, hasta acá. En algunas ocasiones este enemigo estará en este lado o incluso van a tener dos enemigos. Se peleen contra ellos, no hay problema. Scar L es lo suficientemente fuerte para acabar con ellos. Listo, vamos a terminar el turno acá. Ok, vamos a hacer lo mismo. Aquí se encuentra el otro objetivo y aquí también. Vamos para acá. Y vamos a movernos hacia acá. Luego acá. No vamos a tomar la caja porque eso haría que aparezca aquí otro guardia. Me parece que en este nodo o en este nodo. Y, básicamente, vendría acá y nos cerraría este el camino. Así que terminamos en el turno 3. También vamos a tener que esperar que este enemigo llegue a este nodo y luego a este nodo para que, pues, también no nos esté molestando. Y podamos pasar a la siguiente parte del mapa. Vamos a darle otra vez a terminar turno. ¡Ay, demonios! Aquí otra vez vamos a terminar turno. No queremos que este tipo esté aquí. Listo, ya lo quitamos de ahí. Ahora vamos a por lo siguiente. Vamos a tomar la caja. Como ven, aparece ese enemigo. Ahora ya que tenemos esto, vamos para acá. Para acá. Luego acá no hay problema. Es suficientemente fuerte Scar L para eliminarlo. Tú puedes Scar L. Un poquito de daño. Un poquito. Ya que hicimos eso, nos vamos hacia acá arriba. Y finalmente hacia el nodo objetivo. Y tomamos la cajita. Y listo. Con eso terminamos el tercer escenario. Bastante simple, ¿no? Todos lo pueden hacer. Con eso fue el tercer escenario de Eclipses and Zarrows. En un momento regresamos con el cuarto mapa y el final de la dificultad normal.